El equipo de Boquita El equipo de Boquita A mi esposa Isabel Pobre Mauricio Se quedó con el solero Que la piensa entretener Le pediría a Macri que lo reconozca Este tren es una voz Acabamos de pinchar Y el seguro No incluye el auxilio Porque Pedro Pompilio No lo quiso pagar Miren al perro Que se ríe junto al oso ¿Quién es? Quienes son los sospechosos Me lo puedo imaginar ¿Quiénes son? Pintado y Davits El presidente de River Y a los miguelitos Por la envidia que les da Hemos perdido el avión Retrasen la final Pase en el partido En barco van Que nos vamos a llegar Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina